Bueno, pues aquí quedó limpia, más sin embargo, no es suficiente. Vamos a hacerle las paredes, vamos a hacer un experimento. Alguien ha dicho que no hay que hacer experimentos, pero tenemos que hacerlos. Si no hacemos los experimentos, no vamos a saber si resulta o no resulta. Vamos a hacer las paredes artificiales. Usamos esto. Bueno, también una de las razones por la que está haciendo esto, Luisinho, es porque ahí tenía mucha malla, para que no se desperdicie. Además estaba ahí casi como basura. Bueno. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Ahí vienen los chinos otra vez. Pues aquí vamos a hacer algo muy raro. Aquí tenemos unas mallas que nos habían sobrado otra vez, de lo que era basura. De lo que supuestamente era basura y que teníamos ahí, que no es basura. Hay que verla. También existe esta posibilidad. Vamos a tenerla en cuenta. Estas valen 10 pesos. Se pueden poner, se le puede hacer una pequeña dobladita aquí abajo. Bueno, ya se dobló. Ahí está, miren la zapata. Y se cortó. Bueno, se empareja. Hay que estar bien derechito todo. Entonces esto va aquí. La vamos a amarrar con los mismos alambritos. Que entre bien y que se enlace. Aquí. Estamos haciendo experimentos, pero... Que queden bien los experimentos. Bueno, un experimento se hace porque también ya se tiene experiencia. Luisinho ha hecho muchos experimentos. Y este es uno de tantos. Vamos a ver qué tal le queda. Para que agarre fuerza. Miren. Ahí está. Los vamos a meter aquí abajo. Aquí va. Aquí va a estar el asunto. Miren. Aquí vamos a clavar una varilla. Que va a ser la base de todo esto. Va a ser como la cimentación. Bueno, aquí tenemos un pedazo. Vamos a tratar de no desperdiciar tanto. Entonces nos volvemos a meter aquí. Y lo vamos a clavar. Bueno, se está siguiendo un principio muy importante. Amarrar muy bien los fierros. Muy bien. Ahora vamos a traer un alambre. Ya nos trajimos dos. Y luego clavarla en el suelo. Sirve de cimentación. Realmente. Es como si fuera un castillo enterrado en el suelo. Vamos a ver qué tal le resulta. Ahí está. Bueno, miren. Sí se pudo. Vamos con otro igual. Bien. Aquí está. Y aquí nos conecta. Y ya le agarramos la onda. Bueno, y este es otro invento. Y esto es otra cosa. Es un invento. Hay que meter otro. Aquí está uno más. Es un invento. Como todos los que hace Luisinho. Algunos le han salido y otros también. Sin embargo, en alguna ocasión puede que no resulte. Hay que tenerlo en cuenta. Si no resulta, como dice alguien, pues se tumba y se vuelve a hacer. Bueno, sería difícil, pero se tendría que hacer así. Y respecto a la edad de Luisinho, algunos ya le han atinado. ¿Alguien por ahí supo la edad exactamente? Bueno, es que la edad no se puede ocultar realmente. Y recordemos, todos tenemos la edad que tenemos, gracias a Dios. Bueno, y nuestro amigo José Luis Hernández nos manda saludos desde Tijuana. Dice que son las 3 AM allá. Dice que le mandemos saludos. ¿Cómo no? Saludos hasta Tijuana, amigazo. José Luis Hernández. Vamos a seguir con este invento de Luisinho. Ahí está. Ahí está, hermano. Una capa de puro yeso. Pero para que el yeso se amarre, sigue otra parte. Vamos a ver qué tenemos de sorpresa. Esta sorpresa es una malla de plástico. Esta vale 20 pesos el metro. Está muy barata. Sinceramente, baratísima. Ahí así. ¿Con qué lo vamos a pegar? ¿Se imagina con qué? Vamos a ver. Bueno, aquí la cosa va a ser con esta cosa, miren. Esto. Alguien va a decir que como que esto y por qué. Pues sí. Vamos a echar otra. Otros puntitos por arriba. Aquí hay que otras pasan, miren. Son como puntos nada más. En cada esquina. Ahí así. Bueno, hay diferentes tipos de pegamento. Este pegamento es ya con agua. Recordemos que es muy diferente. Un pegamento sintético. Este es industrial. Y este es en yeso. Ya todo el mundo conoce el yeso. Hasta los que no son albañiles. Aquí Luisinho está mezclando esta malla con el yeso. Es como cuando Luisinho era niño. Él recuerda que algunos de sus amigos se fracturaban los brazos y las piernas. Y les ponían puro yeso. Con trapo. Es muy importante. Era una venda mezclada con yeso. Es lo que está haciendo aquí Luisinho. Está mezclando un trapo con yeso. A ver qué tal queda. Él piensa que va a quedar muy resistente. Esta tela parece un vestido de quinceañera Luisinho. Muy bien. Hay que mojar para que agarre bien el yeso. Es muy importante mojar primero. No, no. Le echamos yeso. Una vez. No lo que se pueda. Bueno, ahora le está echando ese yeso abajo. Va a quedar como si fuera una cadena. O una zapata. Algo así que tenga fuerza. Y esta pared sí va a tener fuerza. Porque primero que nada tiene la malla bien amarradita. Así que de alguna manera esa malla ya es garantía de fuerza. Bueno, así hay que dejarlo que seque. Ahora sí. Ahora aquí le vamos a ir dando vueltecita. Para taparle los picos. Porque esos picos son peligrosos. Ya nos habíamos picado una vez. Es como la marquesina pero sin picos. Hay que doblarle esto aquí. Sí, es que es muy importante. Porque esos picos son muy peligrosos. Ya se ha picado varias veces Luisinho. Y ahí sí. Hay que doblarse los picos. Y luego embarrarlos de yeso para que se tapen. Y aventamos más. Pero ya aquí agarró bien. Querámoslo o no. Y ya agarró. Es como el Ready Mix. ¿Sabes lo que significa? Ready Mix es un producto de los Estados Unidos. Como los Estados Unidos de América. Las casas de madera. Hechas y tapadas con Ready Mix. Y también un pedazo de tela. Alguien lo sabe. Alguien ya lo ha trabajado. Como no. Y otro poquito que quede por acá. De una vez para echarle acá. Bueno ya hicimos otro poquito. Hay que despegar aquí. Entonces de ahorita de una vez. Empezamos a echar. Ya que está agarrando vuelo aquí. Es que van siendo como puntos de soldadura. Unos puntos aquí. Y otros puntos allá. Para que vaya agarrando fuerza. Le empezamos a atlastar. Para que vaya agarrando su lugar. Forzado. Y bueno ya saben. Como el yeso se seca en 10 minutos. Y va quedando como si fueran puntos de soldadura. Ahí así. En esa esquinita miren. Vamos a ver como le echamos. El ingeniero ya se durmió. Vamos a ir aquí. Bueno. Ya le estamos entendiendo. Ahí tiene que pegarse en la pared. Y con el yeso es muy importante. Es una pegazón. Todos sabemos que el yeso pega muy bien. Algunos han dicho que no es compatible con los espacios exteriores. Porque al mojarse puede tener una deficiencia. Y tal vez tengan razón. Pero todos sabemos que esta es provisional. Esta es una casita. Pero más que casita. Es una cocina. Porque a pesar de todo. Luisinho no tenía donde cocinar. La leña ya le estaba haciendo daño. Algunos han dicho que de tanto respirar el hollín. Le puede hacer daño en los pulmones. Y tienen mucha razón. Bueno y aparte Luisinho ya se acabó la leña de todos estos rumbos. Así que. No vaya a deforestar todos estos bosques. Y entonces va a salir peor. Entonces. Ahora Luisinho decidió hacerlo. Pero con su parrilla eléctrica. Que ya la tenía por ahí. Pero no tenía un lugar donde ponerla realmente. Esto que está haciendo es como un lugar. Donde poner esa parrilla eléctrica. Para poder seguir cocinando. Porque al final de cuentas. Algunos han dicho que ya está muy flaco. Porque casi ya no come. Está muy débil el pobre. Bueno. Más bien la edad. Cuidado. Alguien ya latinó a la edad de Luisinho. Vamos a ver aquí que le metemos. Bueno. Hay que dejar que seque. Y ahorita le seguimos. Ahí sí se va a poner un poco complicado. Pero no tanto. Ahora aquí vamos a hacer una mezcla de piedras. Con yeso. Y eso es lo más extraño que ha hecho Luisinho. Mezclar grava. Piedras. Arena. Y yeso. Esto. Algunos han de decir que es una porquería. Y sin embargo. Tiene demasiada resistencia. Aquí lo vamos a ver. Es precisamente para hacer este castillo. Aquí es donde va a ir la fuerza de esta casita. En este castillo. Precisamente. Vamos a echar otro poquitito de yeso. Para que se haga. Cuidado que no se ve bien. Para que se haga un poco más duro. Más rápido. Estoy embarrando aquí todo esto muy feo. Miren. Y esto es muy importante. Porque Luisinho ya lo había hecho. En realidad. La grava. Y arena. Mezclada con yeso. Queda demasiado duro. Y demasiado fuerte. Y aquí lo vamos a comprobar. Si a alguien le sirve. Experiméntelo. De hecho. También se le puede agregar cemento polvo. Y queda mucho más resistente todavía. Y seca bien rápido. Queda como piedra. Pero seca instantáneamente. Viene siendo como esa cola loca. Que decían. Pega instantáneamente. De locura. Y se veía ahí. Un hombre pegado del casco. Al techo. A ver Luisinho. Pégate al techo. Con este casco. Y con yeso. Bueno. El yeso no pega de locura. Pero estamos viendo que sinceramente. Está haciendo Luisinho. Esto que él se imaginó. Un castillo. Este es un mini castillo. Simplemente. Lo está reforzando. Porque el castillo. Ya estaba hecho de esta lámina galvanizada. Ahí lo vemos. Es una estructura de acero. Y sin embargo. Se está reforzando. Aquí está miren. Veanlo. Exactamente esta plasta. A ver. Vamos a verla. Es inofensiva a las manos. Mire es como yeso. Con el barro. En la realidad de las manos. Se siente como si fuera barro. Bueno. También es muy importante. Estarse lavando las manos constantemente. Porque si no. Se hacen unas plastas en la mano. Que es imposible de quitarse. Principalmente en los vellos. Ahí si duele muchísimo. Algunos yeseros ya lo saben. Los que son peludos de los brazos. Como el ucino. Hay que lavarse las manos. Saben que el yeso ahí. Si se deja secar. Es casi imposible de quitar. Y es bien doloroso. Porque hay que estérselo arrancando. Con todo y vellos. Así que. Hay que lavarse las manos a cada rato. Es verdad. Porque aquí le dejo el ucino. Una inclinación natural. Para que haga contrapeso. Y es muy importante tener una inclinación. Así como las pirámides egipcias. Dejaron una inclinación. Todos los lados hacia el centro. Y es lo que está haciendo el ucino. Un poquito de inclinación. Vamos a hacer un poquito. A ver. Vamos a hacer. Un cortecito aquí. Porque como tiene que ir un poquito inclinado. Hacia atrás. Pero aquí vamos a inclinar un poco. Y ahora. Esos alambres. Hay que aplastarlos. Y doblarlos muy bien. Y también un amigo muy importante. De aquí de este canal. No vamos a decirse un nombre. Pero si él ve. Vas a ver que nos referimos a él. Dice que se encuentra desempleado. Y que está muy triste. Muy deprimido. Todos hemos pasado esa etapa. Y lo sabemos. Cuando nuestro trabajo se nos acaba. Principalmente por esa situación de la pandemia. Los trabajos se han hecho muy escasos. Y muchas personas han perdido su trabajo. Ahí sí. Vamos a hacer un poquito de yeso. Muchas gracias por sacar. Lo que está haciendo Luisinho. Y les recomienda. Es que traten de hacer algo. Aunque no sepan hacerlo. Aprendiendo. O tal vez inventando. Porque estos son los momentos importantes. Para aprender algo. Para inventar algo. Para tratar de salir de ese problema. En donde uno realmente sí sufre mucho. Porque no tiene trabajo. Y tiene uno que ganarse la vida. Y este amigo que nos ha comentado eso. Todos lo apoyamos. Porque todos hemos pasado por esta situación. Y le decimos. Busca una opción nueva. Tal vez una opción que nunca hayas hecho. Tal vez sea el momento de aprender algo nuevo. Y también uno puede mostrar la solidaridad. De hermanos. Hermanos con hermanos. Todos nos podemos ayudar. Bueno. Aquí se está haciendo de poco a poco. Porque recordemos que el yeso nos ayuda por sus características. Se embarra de poco a poco. Y se va secando de poco a poco. A tal grado que va agarrando fuerza también. De poco a poco. Y se puede seguir trabajando. Por eso el yeso tiene esta característica. Y también da la oportunidad de trabajarlo. Así que es magnífico en la manera de trabajarse y en el resultado. Aquí así mismo. Una plaza más una. A ver si está viendo. Ya seguimos. Bueno se va a concluir así. Como dijimos. Se le estaban echando como puntos de soldadura. Para que esta tela no se ponga tanto a la hora de darle el bueno. Este es el bueno. Ya casi es el bueno. Vamos a ver. Porque después de esto. Se le está dando otra espolvoreadita. Se le vuelve a dar otra pasada. A ver. Bueno. Vamos a dejar que seque. Siempre que limpiamos todo. Porque está todo bien sucio. Tan chiquitas. Y ya tienen papayas. Esto es increíble. Ya tienen varias papayas estas niñas. Y así están las papayitas. Unas chiquitas. Unas más grandes. Y otras enormes. Esto sí es maravilloso. Bueno vamos a ver qué pasó. Diez minutos después. Ya que se había secado el yeso. Ya nada más para concluir esa parte. Bueno se va a concluir así. Como dijimos. Se le estaban echando como puntos de soldadura. Para que esta tela no se ponga tanto. A la hora de darle el bueno. Este es el bueno. Ya casi es el bueno. Vamos a ver. Porque después de esto. Se le está dando otra espolvoreadita. Se le vuelve a dar otra pasada. A ver. Vamos a ver el final. Se va viendo bonito. Bueno. Bueno. Se puede ir salpicando también de yeso de poco a poco. Y recordemos que el yeso otra vez. Nuevamente decimos. Va secándose. Y así. Cuando se le está dando la última pasada. Como en este caso. Bueno. Tal vez no sea la última. Es la penúltima. Pero le está ayudando. Porque de alguna manera se va endureciendo esta tela. Que para Luisinho. Era tela de un vestido de una quinceañera. Bueno. En el tiempo de Luisinho. Las quinceañeras bailaban con un vestido muy ampón. Ahora ya no se acostumbra así. Tal vez esos tiempos de las quinceañeras. Ya pasaron de moda. Y solamente vayan a quedar en la historia. Luisinho. Esos tiempos ya no existen. Ya no se celebran las quinceañeras. Con esos vestidos tan bonitos. Aunque quede poquito el chueco. No importa mucho. Lo que importa es la maciceza. Digo pues ya que. ¿Qué más quieres decir? Y aquí lo que importa. Precisamente es tener paciencia. Porque es poco a poco. Realmente este trabajo que se aventó Luisinho. Se lo aventó en casi todo el día. Bueno. Un día de Luisinho son como cinco horas de trabajo. A veces se avienta siete u ocho. Depende. Porque también tiene que estar haciendo otras cosas. Labores del hogar. Lavar la ropa. Lavar los trastes. Y aparte. Como no queriendo. Hacer estos videos. También se lleva su tiempo. A ver Luisinho. ¿Qué tal te va? Hay que lavarnos las manos. Bueno. Pues aquí vemos que se deben de aprovechar todos los recursos. Aquí hay esta pared de yeso. Hecha de puro yeso. Y también acá le vamos a echar yeso encima. Pero recordemos que esto es de puro trapito. Miren. Es de un trapo con el que bailan las quinceañeras. ¿Cuándo se hacen los vestidos de quinceañera? Miren. Y así se está convirtiendo en una pared de yeso. Este vestido de quinceañera. Pobreza las quinceañeras. Pero así está quedando. Miren. Las quinceañeras no tienen la culpa de que se me haya ocurrido inventar esto. A ver qué tan macizo queda. Aquí tiene varilla. Y tiene malla. Y esta es una estructura de acero. Pero vamos a ver si es cierto que queda bien o no. Aquí lo estamos haciendo de puro yeso. Miren. Aquí está el yeso. Recordemos. También echamos grava y arena y algunas piedras. Y así es como está quedando. Hay que dejar que se endurezca para darle la última. El último finish. Porque en lugar de tener la basura aquí arrumbada. Pues hay que aprovecharla. Y todavía nos quedan unas mallas más. Miren. Sí. Porque de todos modos ahí están haciéndose bolas. Y aparte nos están estorbando. Entonces que nos estorben. Aquí está la cosa. Y aquí está el ingeniero que ya trabajó mucho. Ahora sí trabajó. Está per bien. Cansado. Miren nomás. Ahí está. Está cuidando la comida. Que no se lo vayan a burlar las hormigas. Porque las hormigas nos dejan sin comer. ¿Qué ingeniero? A ver. Vamos a ver qué tal nos quedan estos. Ahora de aquí también se va a ver. Vamos a ver la última parte. Pero ya desde aquí abajo. Que es muy importante ver todo esto. Porque miren todo el pedazote que falta. Tal vez alguien diga que no es tan extraño. Pero sí lo es. Nadie lo ha hecho nunca en la vida. Nadie lo ha hecho ni lo hará. Porque esto no cualquiera lo hace. Solamente los que tienen una mente muy rara. Bueno. Ahora sí con la mano mía. Esta parte. Bueno y en el próximo video vamos a ver la conclusión. Primeramente Dios. Porque Luisinho le va a hacer acabado de piedra aparente. Ah caray. Vamos a ver si lo logra. Piedra aparente. Veremos. Es un gran reto en el próximo video. Primeramente Dios. Piedra aparente. Gracias por ver el video.